Entrevistar Interview, Tito Quintero. Cuéntame Tito, ¿cómo nace Interview? ¿Cómo nace Interview? Interview nace hace tres años y medio. Cuando una persona que trabajaba conmigo me pide permiso para acompañar a su esposo en la primera entrevista de trabajo. Lo llené de cuestionamientos, porque era poco probable que la contraten y además iban a perder muchísimo tiempo. En ese momento nace la idea de tener una plataforma digital donde las personas pueden subir su primera entrevista de trabajo para así ahorrarle tiempo a la empresa y ahorrarse tiempo a ellos mismos. Esa fue la idea base y la fuimos evolucionando. Pensamos en el profesional y cómo éste podía mostrar sus talentos y habilidades los cuales el papel lo esconde. Todo a través de un video de presentación. Interview fue pensado para todo tipo de profesionales. Para el profesional de carreras prácticas, diseñadores, para el profesional de carrera tradicional, contadores. Pensamos en todo. Lo que le pedimos es que nos cuenten una historia. Recuerda, comparte tu historia y motívalos a contratarte. Eso es Interview. Doctor view. Tómago Tómago Y cosas ¡Muchas Tómago Y Tómago Tómago